Es la licenciada Marina Romer, es licenciada en Psicología, forma parte de la Universidad Abierta Interamericana. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Antonio, por invitarme. Estaba viendo un parte de prensa justamente donde habla sobre la, diría yo, inactividad o la merma en la actividad sexual, en algunos, sobre todo en los jóvenes, a raíz del daño que nos tocó a todos, ¿no? Este año de porquería, vamos a decirlo así, que nos tocó a todos a través del COVID. ¿Qué es lo que han observado ustedes? Mirá, nosotros hicimos un relevamiento de 582 jóvenes de 18 a 30 años y la verdad es que nos sorprendió mucho la respuesta. Vos viste que la adolescencia y la juventud en sí es un momento de la vida donde la sexualidad es predominante, porque es parte de la búsqueda de la identidad, que es fundamental para el ser humano. Y hoy en día con que... Espere, 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 ahí la voy a parar. Está buena la frase. La sexualidad, la búsqueda importante para el ser humano. Bueno, ¿por qué esa búsqueda y por qué es importante? Para el joven es muy importante su identidad. La sexualidad es parte central en su identidad. ¿Por qué? Porque le brinda una identidad de género, una identidad de referencia sexual. Se encuentra con sus emociones en función a las relaciones que establece. Aprende lo que es el amor, el erotismo, la intimidad. Entonces, por eso es central la sexualidad dentro de la identidad que es la búsqueda del ser humano. ¿Quién es? ¿Quién es uno? Le ocurre a todos los jóvenes, a la mayoría. O sea, hace un momento que, como no tuvieron contacto, no tuvieron una relación sexual, de pronto le aparece la pregunta, ¿qué identidad tengo? Y le aparece a todos. En mayor o en mayor medida, ¿no? Es una buena pregunta la que me haces. Porque justamente el tema de las relaciones sexuales, además los chicos están muy estimulados porque en los medios aparecen permanentemente, todo el texting que existe, ¿no? La sexualidad virtual. Los jóvenes que no han tenido relaciones sexuales, que antes de la cuarentena, por ejemplo, era un 19% y ahora son un 39%. ¿Me repetí la pregunta? ¿Los jóvenes qué? Que no tuvieron relaciones sexuales antes de la cuarentena, eran 19%. Ahora se duplicó a 39%. Es decir, casi la mitad de los jóvenes no están teniendo relaciones sexuales. Acá cabe una segunda pregunta. O sea, es porque la interacción virtual se ha acentuado. O sea, conocer gente a través de los mecanismos virtuales, las páginas, los Tinder, y todo este tipo de cosas de conocer gente y de tener... no se ha apagado. Es cierto, la diferencia en la juventud es que los jóvenes necesitan del encuentro con un otro para desbloquear miedos, vergüenzas, prejuicios. Vos sabés que hay algo muy habitual en los jóvenes, que es... No lo voy a saber hacer. No sé cómo hacerlo. Claro, claro, claro. En el sexo virtual es, digamos, una masturbación con una otra persona. Pero no hay una intimidad con otra persona. Y es más, esta cuestión de la imagen. No sé dónde tengo que acariciar, no sé dónde tengo que besar, no sé qué te puede gustar, no sé si... No hay libro que... tampoco hay muchos libros que enseñe, porque esto se aprende caminando, ¿no? Exactamente. Entonces, vos sabés que justamente un dato es que si bien el 80% de los jóvenes, 80%, casi todos, conocían el sexo virtual, solamente lo ha utilizado durante toda la cuarentena un 30%. A ver, si leo bien. Un 30%, como decía vos, se ha masturbado, por ejemplo. ¿Virtualmente? ¿Virtualmente con otra persona? Sí. Yo tengo una intriga con eso, porque no lo entiendo, la verdad. Si es algo donde dos jóvenes salen naturalmente porque quieren hacerlo, ¿es producto de un tiempo de una pequeña relación? ¿Es moda? Los jóvenes necesitan, volvemos al punto de partida, su identidad, ¿sí? Buscar su identidad. A través de la relación con otras personas, uno se va encontrando a sí mismo. Sí. Cambiás un poquito con respecto al amigo A, B, C, padres, todos estos yo, digamos, todas estas personalidades que vas viendo, se incorporan en un todo que es la identidad. Entonces, los jóvenes que no pueden acceder a tener un contacto real, palpable, persona a persona, no pueden encontrarse a sí mismos. Por eso ellos necesitan más el encuentro. Y el no poder encontrarse le genera muchísima frustración. María, ¿y esto tiene que ver con lo que vemos? Estamos, este, yo, me parece que los jóvenes normalmente los fines de semana salían y ahora me parece que salen más o uno lo ve que... Ahora. Ahora. Este tiempo. Ahora la gente, si lo está viendo en otro momento, porque esto queda, estamos hablando diciembre del 2020. Ahora. Exactamente. Vos sabés que esta encuesta fue en donde, esta encuesta que hicimos acerca de sexualidad y juventud y coronavirus, fue desde que empezó la, comparando desde que empezó la cuarentena hasta el 6 de noviembre, que es el momento donde se abre. ¿Sí? Es decir que estos datos que yo te estoy dando fue en la cuarentena, cuarentena. Este último mes, con el verano, con el calor, con el hartazgo y la necesidad de los jóvenes, sobre todo, de salir, han salido. Han salido porque necesitan hacerlo. Yo no te digo que esté bien a nivel pandemia, pero psicológicamente se han sentido tan prisioneros. Han tenido que volver a vivir con sus padres, han distanciado sus vínculos. Por ejemplo, otro dato, Antonio. Jóvenes que vivían, que tenían una pareja abierta, una pareja esporádica, o que tenían pareja pero sin convivencia, que eran un 65%, la mayoría, son 40% ahora. Han perdido todos esos vínculos que eran importantísimos. Claro, y recrearlos con distancia no se puede. No se puede, no hay forma, porque al principio viste que era todo el boom, dale, nos llamábamos, si subimos y esto, y al final ya nadie más quería nada, Lola, nada. Estoy harta de las pantallas, te decía todo el mundo. Y los jóvenes han resentido mucho sus relaciones, sus vínculos. ¿Las relaciones virtuales, sexuales virtuales también se resintieron? O sea, bueno, ya está, lo hice cinco veces, diez veces, no tengo más ganas de hacerlo otra vez a una pantalla. Tiene que ver más con una descarga física que con conocer su propia intimidad sexual. Tiene más que ver con la imagen y con una cuestión erótica virtual que es muy diferente al erotismo íntimo. ¿Por qué? Porque en una relación sexual, dos jóvenes suben su autoestima. En una relación sexual de persona a persona, por la caricia, por la mirada, por sentir los besos. Y si no es una cuestión casi, es un juego, digamos, la sexualidad virtual. Por eso los jóvenes no lo utilizan tanto. Tal vez habría que hacer, yo no lo sé, qué cantidad de adultos lo usaron. No lo sé, probablemente incrementó mucho más. Pero a los jóvenes no les cumple la función que ellos necesitan. ¿Qué no es? ¿Crees que terminó, puede terminar con el tiempo lastimando? ¿O es un tiempo que se puede volver a ganar? O sea, lo que no pude encontrar en este año de mi identidad, salgo ahora y ese tiempo muerto, bueno, ya fue y ya está y vamos para adelante. Este año tuvo un costo muy alto para la juventud, muy alto. Bueno, a nivel educativo, a todos niveles, ¿no? Pero la abstinencia sexual y relacional en cuanto vínculo sexo-afectivo fue altísimo. Podríamos decir que, sin miedo a equivocarme, que el impacto fue negativo. Cuando decí impacto negativo, la pregunta que debo hacerte es, ¿y en qué, cómo lastimó, qué herida deja? Deja baja autoestima, incremento de ansiedad, distanciamiento de la mayoría de sus vínculos sexo-afectivos, pérdidas de parejas, a nivel sexual, muchísimos. Y además mucho miedo, ¿cómo va a ser el año que viene? ¿Cómo se volverán a encontrar? Muchos temores. Probablemente sea la última pregunta y no tiene que ver con este informe que seguramente vamos a publicar junto con esta nota. Ayer o antes de ayer terminé de rever una serie de Netflix que se llama Educación Sexual. y lo que uno advierte, que no ocurría cuando uno era joven, hace muy mucho tiempo, que hay mucha más libertad entre la interrelación de hombre-hombre, hombre-mujer, pero un poco me gusta o estoy con una mujer, estoy con un hombre, dos hombres, dos mujeres. Como que, a ver, tal vez en aquel tiempo donde yo busqué mi identidad, yo tenía que ser varón. Y ahora no necesariamente en este tiempo, yo necesariamente debería ser varón, puede ser él, o lao, o podría ser lo que sea. Sí, sí, creo que te corté, pero creo que sé lo que me ibas a apuntar. Uno de los otros datos que tuvimos tan interesantes, ante la pregunta de si durante la cuarentena pensaste en cambiar tus preferencias sexuales, y me parece que es muy alta el porcentaje de respuestas, porque un 11% dijo que sí, que pensaron en cambiar sus preferencias sexuales. De ese 11% que pensaron en cambiar sus preferencias sexuales, el 6% son mujeres menores de 25 años. Debería leer que normalmente llegado a los 25 años tenés tu identidad, mucho más firme. ¿Estás más cerca? Sí, sí, más llegado a los 30, ya se piensa en general ahí sí, en los vínculos de convivencia. Marina, ¿y la media de lograr esa identidad, la media, por dónde está? ¿La media de la identidad sexual? Sí. Mirá, con respecto al género biológico y el género percibido, el 98% coincidían en femenino y masculino, que también me sorprendió. O sea, el varón se sentía varón y actuaba como varón, en un 98%. Sí, es decir, muy poquitos fueron los resultados de no binario. Sin embargo, en la posibilidad de pensar, de cambiar de preferencia sexual, que es diferente al género que se siente uno, aquí hay un porcentaje, este alto, que es de un 11%. Es decir, de la elección que se va a hacer. Antes de saludarte, te quería preguntar, ¿qué de este estudio crees que no charlamos o qué te gustaría contarnos? A mí me gustó muchísimo este estudio que fue, las preguntas las hicimos con los alumnos de la facultad, que son alumnos de primer año de Psicología del Desarrollo, de Adolescencia y Niñez. Entonces, yo tal vez no hubiera hecho esas preguntas. Sí, como todos ellos tienen esta edad, entre 18 y 30, me gustó que fue realmente preguntas desde los jóvenes hacia los jóvenes. Y entonces la repercusión... Pero que ayer en un papelito lo depositaban en una urna. No, lo hicimos como proyecto de cátedra. Es decir, este año, como profesora de la facultad, me planteó, uy, qué plomo dar clases este año. Bueno, por Zoom, los chicos se ponen en mute, porque si no, no se ve la imagen, se van, no están. Es muy aburrido hablar sola. A mí me gusta mucho la interacción con los alumnos. Entonces, se nos ocurrió esto de hacer una encuesta, en donde aprendían adolescencia, pero in situ. Y aprendieron un montón a partir de las experiencias reales, de qué le pasa al adolescente, al joven hoy. Licenciada Mariana Rommel, gracias como siempre por tener un ratito para charlar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, un gusto. Chao, chao.